Hola a todos, Animalizal Habla y estamos en Safari. Un mojonguare digno de ver del año 77. Ya en ese año ya se hacían mojones como éste. Y esto es que no se puede llamar ni clásico. Yo he jugado al clásico de Notchobit. Esto es que se quedó el tío a gusto. Y ya está, esto no tiene ni sonido. Supuestamente esto están recreativas porque esto es un arcade. Esto supuestamente, no, esto no sirve para nada. Van apareciendo bichitos por aquí y tenemos que ir disparándoles. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! 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 ¡Mira cómo me muestro la culebra! Mira, por aquí viene un pollo volador. Mira, un tigre. Vamos a matarlo. Ahí todo el pellejo. Esto no sé si tiene continúe o... ¡Hostia! Me ha matado solo. Ha sido la bicha, la bicha. ¡Oh! No sé que me mata, no sé. Si es que revienta el fusil solo. Mira la pose es el tío. Mira que pose más chula. Otra aquí, otra aquí. Solo tiene dos. Vamos disparando. Esto da igual que le demos al botón que queramos. Esto aquí ni más. A ver, a ver. ¡Oh! Mira, el gatito, el gatito, el gatito, el gatito. ¡Pum! Un rinoceronte. Un poco en mi río. Al final lo he matado. Pero ese palo ahí en medio, ¿eso qué significa? Mira otra ver, el gatito. Cuarenta y seis segundos. Cuarenta y cuatro. Mil doscientos puntos. Y esto supuestamente será cosa de aguantar. Pues nada. Yo ya os digo que esto... Yo he jugado a cosas de ocho bits. Menos bugueadas. Porque el tío se ha muerto así de un espasmo. Nada. Y esto la verdad que es un boniato. Un boniato gordo. Así que... Mira, mira, mira. Otra vez gatito, gatito. ¡Ah! Me nos mata, nos mata. Ah, no. Así es que vamos a pasar el tiempo y ya... No sé si esto tendrá otro nivel. Mira el gatito, gatito. Otra vez gatito. No me han matado ningún pollo estos voladores. Dios. Ya está. Dos mil cien de puntuación. Mira cómo corren ahora. Y ya está, ¿no? ¿Ahora qué? Ya está. Esto... Pues nada. Es otra moneda. Y otra vez. Ahí nos deja la puntuación máxima que hemos tenido. Esto parece que se ha embalado un poco. Y noventa segundos. Un minuto y medio aquí haciendo el chorra. Con el tío este que parece que vaya escoriado. Míralo. Ahí. Arriba, arriba, arriba. Esto no sube más. ¡Ey! ¡Que te meto el fusil! ¡Que te meto el fusil! ¡Que te meto el fusil! ¡Nada! Esto se muere solo. Pues nada, gente. Este ha sido un vídeo cortito del mojón de esta semana llamado Safari. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo.